Hola a todos, soy Pau y hoy vengo a presentaros los nuevos auriculares amplificados VGH de Vox. Bien, pues aquí tengo conmigo los tres auriculares amplificados de Vox para este año, lo que hasta ahora conocíamos como los Amphones. Tenemos tres modelos, el AC30, el ROCK y el BASE. El AC30 con una simulación del clásico AC30 de Vox. El ROCK con una simulación de los amplificadores así más rockeros, más potentes de los años 80 y 90 y el BASE con toda la dinámica y el volumen que necesita un bajo. Los auriculares incorporan también efectos para añadir color a tu sonido. En el caso de los AC30 y los ROCK cuentan con efectos de Reverb, Chorus y Delay y en el caso del modelo BASE con un compresor. En cuanto a los controles, aparte de los efectos, disponemos también de ganancia, tono y volumen. Además, cuando la alimentación de los auriculares está apagada, estos funcionan como un par de auriculares convencionales. Con una duración de hasta 20 horas, podéis llevaros los auriculares a cualquier parte. Pero la auténtica diversión empieza a medianoche. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues hasta aquí los nuevos VGH de Vox. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejad vuestros comentarios, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!